Hola, mi nombre es Anita Dañague Solans y estudio el juego baroncesto en Florida National University, en Miami, Florida. Descubrí esa beca gracias a AGM, que es una empresa de Zaragoza, en España, y ellos me consiguieron una beca en Estados Unidos. Bueno, con la empresa que fui, que fue AGM, nunca ha resultado un problema. Ellos siempre han buscado lo que yo he querido, desde el primer día. Siempre me han dado muchas ofertas, por las cuales yo he terminado eligiendo primeramente Chicago y los años después Miami. El proceso fue un poco difícil, ya que no sabía ni entendía inglés, luego tampoco tenía amistades y me tuve que adaptar rápido a la cultura americana. Aquí en Estados Unidos el baroncesto es mucho más exigente y las reglas cambian y luego aún se complica aún más porque hay que compaginar los estudios con el deporte. Todo depende de la beca que te den y el lugar donde estés. Mis primeros dos años yo estuve en Chicago. En Chicago me daban poca beca, pero la vida era más barata. Aquí en Miami, en cambio, me dan más beca, pero la vida es mucho más cara. Compagino el deporte con los estudios y la verdad es que es bastante complicado, ya que me levanto temprano, me levanto a las 5 de la mañana para las 6 y estaré entrenando hasta las 7 y media. Y mis clases en la universidad empiezan a las 8 y media hasta las 12 y media. Y luego a las 2 y media tengo otra vez de entrenamiento. O sea, es bastante complicado. Yo estudio Business Administration, que es Administración de Empresas en España, y esa carrera cuesta 25.000 dólares. Mi universidad actualmente me está pagando todo, ya que juego y estudio, pero hasta hace dos años me pagaban un 70% de la beca y yo tenía que pagar el 30% restante. Gracias. 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 Gracias.